Tomás, Tomás, Tomás ¡Qué bonito! Cuando pon yo canto esta canción llora Tendrá sus razones A mí me gusta Esta es la canción de la hermandad ¡Fuera, gente! Todos conmigo Hace tiempo en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un show Se trataba de hacer una melodía Como unos cuantos besos con todo el corazón Pero el tiempo cortó toda la vida Y ya llegó el momento para poder cantar Con una voz tan linda Con una voz sentida Y ganas de llorar Con una voz tan linda Con una voz sentida Y ganas de llorar ¿Por qué cuando toco mi triste acondión? Quisiera reírme, quisiera llorar ¿Por qué cuando escucho a mi hermano cantar? Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que paso en la pena Sentime feliz Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Quisiera una copa llena de licor Este es un castito Impresentible Quisardo Custillo Oye Chiquillo Oye Chiqui Para Chiquillo ¡Ay, Enrique! ¡Adiós! 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 Hay muchas veces que la gente no sabe El acto tan amargo por culpa del control Sin embargo, soy un hombre ingasable Y vivo enamorado de mi pobre acordeo Bastante cosa grande, momentos agradables Y rato de derroyes Y una parrenda buena A los de Andrés Becerra Y a los de Poncho Cote Y una parrenda buena A los de Andrés Becerra Y a los de Poncho Cote Quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches he podido dormir A veces con ganas de irme a costar Que sufres de goza y se vives feliz A las dos alegres y entonces de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que toma esa alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que toma esa alegría Y nos acabamos Cuando a mí me importe la alegría Que mi hermanito lo sé Eso jamás Eso jamás Jamás No se te ocurra Jamás ¡Aleluño! ¡Diezas guardias! ¡Reina! ¡Concho y el miradito!